Hola amigas y amigos del canal Partido de hoy con Ricardo, vamos a hacer, a ver, de función cuadrática algo muy simple y muy básico, reconocer dos o tres aspectos de una función cuadrática. Mirá, en el canal hay una lista de reproducción que se llama función cuadrática, al final del video yo te dejo una placa donde vos podés hacer clic y desplegar los cientos y cientos de videos que hay sobre función cuadrática, desde lo más sencillo como este video a cosas mucho más complejas. Esta es una función cuadrática que está escrita en forma canónica. Una función cuadrática en forma canónica tiene esta forma, mirá, tiene un coeficiente cuadrático o principal que en este caso es menos 4. Forma canónica en la función cuadrática. Por x restado el eje de simetría. El eje de simetría es una línea vertical que parte de la gráfica a la mitad, ahora vamos a verlo más en detalle, más lo que llamamos la ordenada del eje de simetría. A ver gente linda, en el eje de simetría, esta línea vertical que parte toda la mitad, es un valor de x que contiene al vértice. Y hasta donde sube o hasta donde baja la función cuadrática, hasta este valor, la ordenada del eje de simetría, que en este caso es 8. Bueno, dicho esto, vamos a ver, acá tenés el valor de a, fíjate, a es menos 4, fíjate que el eje de simetría lo vas a ver siempre en la forma canónica cambiadito de signo, este menos 5 el eje de simetría. Porque la fórmula dice x menos el eje de simetría, o sea que dice x menos menos 5, claro, menos con menos te hace más. Bueno, y después más 8, que tenga un valor de x que tenga la misma imagen que menos 12, y ahí juega un valor muy importante que es el eje de simetría. Ves, fíjate, mira, si acá tenemos los ejes x y, por acá está el eje de simetría, en menos 5, ¿no? Ya habíamos dicho que este valor cambiado de signo me da el eje de simetría. Entonces, para ese valor de x tenés el vértice. ¿Qué pasa? Si yo me voy a menos 12, viste, tenés 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenés el corriente de 7 unidades hacia la izquierda, y ahí tenés el menos 12. Entonces, la función, ¿cuándo vuelve a tener el mismo valor? ¿Para qué valor de x? Si de acá nos corrimos 7 unidades, ahora nos corrimos 7 unidades para adelante, hacia la derecha, ¿por qué? Porque este es el eje de simetría. Entonces, de aquí hasta aquí hay 5 unidades, y 2 más, acá en 2 positivo, tenemos el mismo valor de función. Y es más, lo podemos prográficar. Menos 12 más 5 te da menos 7. Al cuadrado, 49. Bueno, ¿qué pasa si x vale 2? 2 más 5 es 7, y al cuadrado es 49. En los dos casos, cuando x vale menos 12, o cuando x vale 2, aquí esto da 49. Por menos 4 va a dar un valor, más 8 va a dar otro valor. O sea, no cabe duda que para estos valores de x vamos a tener la misma imagen. Cuando nos damos, te muestro cómo delinear la gráfica, te vas a dar cuenta. A ver si se entendió. Yo tiro, ¿para qué valor de x tenemos la misma imagen que menos 12? Para eso tenemos el eje de simetría. ¿Sí? Entonces, del eje de simetría a menos 12 hay 7 unidades. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 7 unidades hacia la izquierda. Entonces, cuando haya 7 unidades hacia la derecha, que da en 2, vas a tener sí o sí la misma imagen y la acabamos de probar, ¿no? Menos 12 más 5 te da menos 7 al cuadrado de 49. Acá hay un 49 que multiplicarás por menos 4 y le sumarás 8. Cuando x vale 2, 2 sumado con 5 es 7 al cuadrado de nuevamente 49. Por supuesto que multiplicado por menos 4, ¿no? Te va a dar sumado 8, te va a dar exactamente lo mismo. Bueno, ¿existe algún valor de f de x tal que la función valga 0? Sí, existe. Fijate por qué. Si yo me planteo que menos 4 por x más 5 al cuadrado más 8 tiene que ser igual a 0. Fijate lo que voy a hacer. Este término que está restando lo voy a pasar sumando aquí. Y me queda así. Me queda así. Me queda que 4 multiplicado una expresión al cuadrado da positiva. Y eso es correcto. O sea, un número elevado al cuadrado da positivo. Multiplicado por x positivo da positivo. O sea que sí o sí tienen que existir valores de x tales que esta expresión de 0. ¿Por qué? Fijate vos que esta expresión que tenemos acá siempre va a dar negativa. Porque claro, cualquier número que ha dado positivo por menos 4 da negativo. Un número negativo, yo necesito que acá diga menos 8 para que más 8 dé 0. Distinto hubiese sido, distinto hubiese sido, o sea, ¿se entendió por qué sí? Distinto hubiese sido que acá diga menos 8. Ahí ya no. Porque para que esto dé 0 a menos 8 hay que sumarle 8. Y este término siempre va a ser negativo, siempre. Porque esta expresión al cuadrado da positivo por menos 4 negativo. Entonces, menos 8 y un número negativo, sí o sí, esto gente linda, no queda otra que nunca de 0. No te puede dar 0. Bueno, entonces sí, acá estamos viendo con claridad que esta expresión debe tener solución. No la vamos a calcular. Es más, tiene dos soluciones como lo vas a ver en la gráfica. Tiene dos soluciones. Este, pero no hay ningún problema porque esta expresión, este elevado al cuadrado va a dar siempre positiva por 4 va a dar 5 positivo y va a ser positivo igual que el 8. O sea, va a ser la igualdad del número positivo. Esta expresión tranquilamente puede valer 8. Para que 8 sea igual a 8. O para que menos 8 más 8 te dé 0. Porque si esta expresión vale 8, con este menos son menos 8 y más 8 0. Bueno, te quiero contar algo del coeficiente cuadrático. El coeficiente cuadrático en este caso es negativo. Cuando una cuadrática, una función cuadrática, tiene coeficiente cuadrático negativo, tiene máximo. Y su gráfica, que es una parábola, tiene los brazos hacia abajo. Y tiene máximo. Bueno, ¿dónde lo tiene ese máximo? En el eje de simetría. Y que es menos 5. ¿Y cuánto es ese máximo? Es menos 8. Porque te dije que al eje de simetría le corresponde este valor de I. Le corresponde el valor que corresponde a la ordenada del vértice. Así se llama. O sea que acá estará el 8 y este punto representa ni más ni menos que el vértice de la función cuadrática. Entonces, no hay mucho más para aclarar. Para aclarar, no quiero inventar una gráfica, pero lo que sí te voy a contar es que esta gráfica debiera tener esta naturaleza. Ya te digo, así que debiera ser así. Ahí está. Y acá es donde vemos que, tanto para menos 12 como para menos 12, vas a tener la misma imagen. Porque acá tengo un eje de simetría que me parte la gráfica a la mitad. Entonces, si acá hay 7 unidades, acá tiene que haber también 7 unidades. Gente linda, ahí desaparece la lista de reproducción de función cuadrática. Para que veas ejercicios muchísimo más complejos que este. Esto fue muy conceptual. Pero espero lo hayas entendido. Espero lo hayas entendido. Espero haber sido útil. Y espero que sigas eligiendo este humilde canal. Nos vemos en la próxima. Chao, Chi. Chao. 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 Chao.